Sobre todo, la gente que nos está viendo en internet, que sepan que usted no es un, o sea cualquiera, de Soleil, de los Brothers, pero ante todo, este programa es, hemos invitado gente profesional, abogados, licenciados, fotógrafos, y todos son payasos, y todos son una ola de payasos, pero sin maquillaje, pero sobre todo, llevan en su profesión un mensaje, que es el de Jesucristo al mundo, eso es lo que yo me refiero. Pero para llevarlo, yo creo que debemos de ser lo más profesional que somos, o sea, lo más profesional que podamos ser, estudiar, educarnos en esas áreas, en esas ramas, para entonces ser lo mejor, porque para Dios hay que darle lo mejor, no podemos darle migaja, ni la porquería, no, tenemos que prepararse, representamos al mejor de los mejores. Y tenemos que ser nosotros también, de alguna manera, lo mejor. Ah, lo mejor, sí, es lo correcto. Como que en el mundo hay cosas mejor que hagan, hombre, no, así no es. Él, a veces yo estoy con mis sangronadas, cuando estoy entrevistando a otra gente, ahora no puedo. Pobre sangro. No, no, no puedo. Usted es un... Hágame algo, ¿qué onda? ¿Qué todo esto qué? ¿Este quién es su hijo o qué? No, no, este soy yo, miro, Shaggy, miro, Shaggy. No, lo que pasa es que este es mi muñequito y no... No, es mi muñequito de Shaggy. No una muñeca, es un muñeco. Es un muñeco, le dicen monito, ¿verdad? Sí, monito. Es un muñequito mono, es que es muy bonito. Pero, este, no, y esto está de venta en opción, cuando dan opción. Y lo hicieron, como yo, mire, sí, póngaselo, póngaselo. Igual es lo que yo, mire, ahora sí me va a parecer más payaso, no, del otro lado, del otro lado. Pero, hay que estudiar para ponerse una nariz, sé. No cualquiera puede ser un payaso y no utilizaré eso. Y no debe ser muy cabezón tampoco. Ya van a decir todo, me van a empezar a mandar comentarios. Ya te lo visón. Sí, sí, cabezón. El payaso cabezón. El payaso cabezón. Oye, es difícil traer eso. Sí, sí, sí. No, eso para profesionales nada más, no para gente que está empezando como tú. Ahora sí, señores, este es mi papel original. Soy el payasito Meni. Meni, Meni Sangro. No, y luego, ¿qué onda? ¿Qué andas haciendo aquí en el vaso? Pues mira, vengo al vaso porque he estado de gira. En los 17 años, pues, he tenido la oportunidad de visitar de diferentes partes del mundo. Ya he visitado 20 países de Estados Unidos, desde el mundo, digo. Y sobre 40 estados de Estados Unidos, Estados de México, Estados de Tailandia, Cambodia, España, Brasil, Paraguay, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Panamá, México, Canadá, el Caribe, Isla Pirene, y los Estados Unidos, llevando el mensaje de salvación a través de Jesucristo. Tú llevas 20 países visitados, y hoy en este momento vas a estar en todo el mundo, a través de Metamorfosis. A todo el mundo, hasta los japoneses. Todos. 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 Ok. Eso quiere decir que no se pierdan el programa con el payaso Chaggy. Él no sabe traducir. Lo que quise decir es, los payasos hacemos reír, pero solo Dios hace al hombre feliz. Eso. ¿Discos? ¿Estás presentando tus discos o qué onda? ¿Ya traes el del año 70 y la nueva versión o qué onda? No, aquí tengo los discos nuevos en español por primera vez, porque ya tenía uno en inglés, pero entonces el mundo hispano se puso celoso. No es nada, tú estás cantando para toda esa gente de allá, los americanos, los gringos. Yo le digo, está bien, pero si eres el que lo quieras comprar, y si tú me lo compras, yo lo hago. Entonces, y aquí está, mira, para que no digan más nada, ya hice los dos discos, uno se llama Solo Dios, con música para niños, hay salsa, hay música latina, hay hasta reggaetón, hay aquí. Hasta reggaetón, entonces aquí tenemos el otro, que es el de jóvenes, para un poquito más adultos, ahí se llama Sin Ataduras. ¿Por qué es para adultos? ¿Es con grosería? No, qué es con grosería, no, 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 que es para jóvenes, es que la música va dirigida más a jóvenes, a los jóvenes, a los adultos, es los temas, son temas más profundos para gente más. Qué padre, porque un payaso es para niños y jóvenes, adultos y todo. No, yo soy para, el payaso del circo, si tú te fijas en el payaso del circo, el payaso del circo es para todas las edades. Sí, sí, sí. La gente tiene la mala costumbre de decir, el payasito es para los dos niños, eso es una mentira. Sí, es una mentira porque los mismos adultos se los disfrutan más. Y somos los que estamos disfrutando más. Sí, 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 es que no quieren reconocer que son como niños, o sea, saben que, y no saben que para heredar el reino tenemos que ser como niños. Ah. Qué padre. Sí, sí, sí. Entonces tú, tú agarras, por eso, en tu ministerio lo has, ahorita me estás diciendo de circo y todo eso. Entonces, pero vienes a iglesias, miren, te pueden invitar a iglesias, te pueden, te pueden contactar y todo. Sí, 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 todos me pueden contactar por chagi.com, chagi.com, ajá, y Facebook también. Por Facebook también. Sí, 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 voy a diferentes convenciones, conferencias, hago diferentes presentaciones para todas las generales. He hecho trabajo para retiros de mujeres, retiros de hombres, retiros de... ¡No seas payaso en retiros de mujeres, por favor! ¡No seas payaso! Es que, es que tiene que entender que a veces, a veces, el viernes de la noche cuando empiezan el retiro, me han traído para, para alegrar a mujeres. ¿Properecido? Sí, porque llegan, entonces esas mujeres casadas llegan con tanta carga, que si dejaron al marido grosero en la casa, que si los niños aquellos gritores, entonces ahora llegan aquí al retiro, entonces están como que sobrecargadas. Lo que hacen que me traen para, para que la cara, para que se alegre el momento y disfruten y todo eso, son por eso que vamos. Aquí estoy viendo este, este disco que se llama Sin Ataduras. ¿Por qué me llama mucho la atención su carátula? ¿Por qué mitad, mitad maquillado y mitad no? ¿Qué mensaje estás tratando de aventarnos aquí sin ataduras? Sí, sin ataduras es, ahí le estamos hablando a la iglesia, a la gente de la calle, a todo el mundo, que se tienen que quitar las ataduras, tienen que permitir que Jesucristo le quiten las ataduras. A veces vivimos como, si mi hija fija tiene doble cara, doble cara, es que muchas veces vivimos una doble cara. Llevamos el maquillaje a los que nos rodean. Si no somos, nos comportamos como payasos en la calle, y estamos como que, pero entonces cuando llegamos a la iglesia ya estamos, somos diferentes, somos doble cara. A veces, yo me pregunto, ¿cuántas caras tienen las personas que van a la iglesia? Y no solamente en la iglesia, son las mismas personas en la calle. Sí, sí, sí. Los jóvenes hoy en día quieren complacer a sus colegas, a sus amigos, las personas en el trabajo. A veces queremos aparentar una cosa que no somos, pero por dentro nos dicen, no, pero mira, hagas esto, mira, que tomate esta cerveza, mira, haz droga, mira que hagas esto. Y cuando realmente interiormente saben que no deben de hacerlo y no lo quieren hacer, pero terminan haciéndolo y viven la vida de un payaso con una máscara. Entonces, sin ataduras es quítate esa máscara y ya, deja estar atado, porque si adentro te fijas, mira, estoy yo con una camisa de fuerza, escapando, porque yo me escapo de una camisa de fuerza también. Entonces, y hablo sobre, y oí una canción aquí que se llama Espíritu Santo, ven sobre mí, rompe las cadenas que me atan a mí. Entonces, es sobre eso, sobre las ataduras que tenemos en nuestra vida. Oye, ¿y nos vas a regalar uno o qué onda? Ah, pues claro que no. No quiere dejar a Dios. No, son a 10 dólares cada uno. Te pueden comprar tu música. Sí, sí, sí. Tu música es tu página. Sí, sí, sí. La página la pueden comprar y pueden ahí llamar, escribir, hacer lo que sea y lo compran. ¿Otra vez tu página? Mi página es www.shaggy.com Necesario, este es su página. Sí, no, es que yo estoy loco. Oiga, una pregunta muy personal. ¿Lo trajeron en moto o qué onda? No, ¿cómo que en moto? ¿Pero en moto? O sea, anda todo espejo. En avión fue que saqué la cabeza. ¡Oh, saqué la cabeza! Abrí una puerta pensando que era el baño. Y cuando abrí era la salida y cuando... ¡Fuuu! Y la cerré de nuevo. La gente me puso desesperada. Pero no. ¿Qué pasa? Hacen tu show completo. Es un show muy ameno. Tiene malabares, comedia, acción, juego, diversión. Tiene ilusión. Hacemos ilusión. Miren, miren, miren. ¡Ajá, vamos, vamos! ¡Ajá, dale, 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 dale! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Ok, miren, miren. La agarra así, lo tira arriba. Y lo tira... ¡Uh, uh, uh, uh! Pero está aquí, mira. Que las manos son más rápidas que los humanos. Y si lo hago así, mira. Y lo hago así, se fue. Pero está aquí. ¡Wow! ¡Apárate la vida! Sí, sí, aplaudo. Por favor no sea tan barato. ¡Ja, ja, ja! De perder que sigan las computadoras y tal. ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, este programa... Y si le gusta el programa, enviéselo a un amigo y que el amigo también lo vea. Y repártense y hagan algo, por favor. Y lo vas a poner en tu página. Y si no le gusta tampoco el programa, veanlo como quieran. Lo vas a poner en tu página. ¡Claro que sí! ¡Eh! Para que lo vean también. Es que aquí en El Paso te tratamos muy bien. ¡Ja, ja, ja! Bueno, llegué ayer todavía. ¡Ja, ja, ja, ja! Todavía no vi un taraje de escopido. Vamos a ver, te voy a tratar de estarlo. A ver si me llevan a comer. De aquí, todo algo así. ¡Ja, ja, ja! Pero los de la iglesia aquí me han tratado tremendo. Te han tratado muy bien. Aquí en la iglesia, esta iglesia estaba brutal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!